La historia de la pandemia La historia de la pandemia La historia de la pandemia No, 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 no... Alá... Otro, otro... ¡Corre que se caen los perros! ¡Corre que se caen los perros! ¿Y los perros siguen vivos? No, hay uno que estoy parando Se va a caer el perro ¡Que ya se han caído tres perros! ¡Corre! ¿Cómo se ha sonado ahí? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vaya estropice que está liando el verano! ¡No, no! ¡No te caes! ¡No te caes! ¡No te caes! ¡A tomar por culo!